Yo sé bien lo que me dices Aunque a veces no me hablas Yo sé bien lo que en ti sientes Aunque nunca lo compartas Yo a tu lado he caminado Junto a ti yo siempre he ido A una vez este cargado Yo he sido tu mejor amigo Pues nadie te ama como yo Pues nadie te ama como yo Mira la cruz, esa es mi más grande prueba Nadie te ama como yo Pues nadie te ama como yo Pues nadie te ama como yo Mira la cruz, fue por ti fue porque te amo Nadie te ama como yo Hace tanto tiempo que quería decirlo Deseaba abrir mi corazón Pero no sabía como Ni pensar que es tan fácil hablar contigo Señor Mi alma de niño suplicaba Sin saber Que tú me escuchabas En aquel entonces No comprendí las palabras Que tú habías dicho Dejen a los niños venir a mí Y no se los impiden Porque de ellos Es el reino de los cielos También Nos dejaste dicho Que aquel que no fuera como niño No podía ver el reino de los cielos Hoy Señor Hoy te digo Que yo soy ese niño Porque con el alma lleno de candor Exclamo Bendito seas Señor Tal vez nadie te ama como yo Que he sufrido mucho Pero también Que al conocerte Me has transformado la existencia Gracias Dios mío Por ese regalo maravilloso He entendido todo Sé que no es muy tarde Pero te pido Por aquellos seres Que sufren Que no se han dado cuenta Que tú puedes transformarles la existencia Tal vez Porque su alma Aún está lleno de odio De rencor De amargura De resentimiento De ira Frustración Coraje Tristeza o soledad Darles la oportunidad De que te conozcan Como yo te he conocido Señor Para que un día Un día no lejano También te exclamen También te digan Con el corazón en la mano Nadie Nadie te ama Nadie te ama Tan como yo te amo Señor Como yo te amo Señor De que te amo Estrela